Desde ahí se planteó, sin embargo, ha sido hasta las últimas semanas en que propiamente el tema pues ha adquirido mayor actualidad y todavía está en proceso de definición cómo se va a presentar la respectiva iniciativa en el seno del Consejo Rector del Pacto por México que se ha convertido pues ahí en una suerte de órgano alterno del constituyente permanente que es donde se han estado procesando los compromisos establecidos en el propio pacto y que después se presentan como iniciativas al Congreso de la Unión que incluso pues ya ha generado algunas reformas constitucionales como la educativa y como la de telecomunicaciones y hay unas iniciativas que están en proceso como la energética, la hacedaria, la financiera, bueno la política electoral que no se ha presentado públicamente solamente se han filtrado algunas ideas de cómo va o cómo va a venir tal vez, formalmente y materialmente no sabemos cómo será sabemos que el PAN y el PRD, principalmente el PAN, están condicionando a que previamente se apruebe la reforma político-electoral a la discusión y en su caso aprobación de la reforma energética que el gobierno federal ha mostrado un especial interés entonces ahí pues vemos cómo está inmersa ciertos temas o ciertas circunstancias de la cultura política que inciden eventualmente en instituciones como esta que es muy importante pero que está supeditada a la negociación de otro tipo de reformas que en términos digamos institucionales de una democracia desarrollada no me parece que estuviera muy sano bien recordemos que esta idea de crear un órgano electoral nacional no es nueva ya se había planteado en la ley para la reforma del Estado en 2007 por diferentes partidos políticos incluyendo al PRI pero además en un artículo reciente que publicó el maestro Arnaldo Coroa que como sabemos es un académico de la izquierda muy reconocido de hace muchos años él recuerda que ese tema está planteado desde la década de los 80's de tal manera que es algo que ya había sido propuesto en la agenda pública sin embargo pues hasta ahora parece que puede tener una concreción determinada el punto central de mi ponencia está en términos de qué tipo de federalismo tenemos en nuestro país el modelo federal está planteado desde 1824 confirmado en las constituciones de 1857 y 1917 y hemos tenido algunos periodos donde formalmente hemos tenido repúblicas centralistas sin embargo no podemos dejar de ver que aun cuando el modelo formal constitucional es federal hemos tenido fuertes tendencias a la centralización jurídica, política y de otra naturaleza independientemente de que el modelo federal esté ahí plasmado en nuestro texto constitucional desde 1927 y no se ha modificado como tal sin embargo la tendencia hacia la centralización ha sido muy marcada en diferentes ámbitos de la vida pública de este país y en el ámbito electoral la reforma de 1946 es muy clara en ese sentido pero después más recientemente también la encontramos en la reforma muy importante de 1996 que incluso expresamente en la exposición de motivos de esa reforma se establece una tendencia hacia homologar, homogenizar para no decir centralizar ciertos procesos en este caso me refiero sobre todo a la justicia electoral y es cuando se crea un inicio de revisión constitucional electoral el Tribunal Electoral y el Tribunal Judicial de la Federación y es donde, pues, yo digo, es el equivalente al amparo el amparo directo, o sea, donde finalmente las resoluciones que se hacen, que se emiten en las autoridades electorales locales en este caso, los distritos electorales y los tribunales electorales locales finalmente son revisados por una autoridad jurisdiccional federal igual que un cambio en el amparo y además también la intención de homologar ciertos procesos en los ámbitos de las legislaciones electorales estatales esta propuesta que todavía no conocemos en términos concretos a mí me parece que no atenta propiamente contra la idea federalista de la estabilidad una autoridad electoral nacional no necesariamente estaría atentando con los principios federalistas ¿por qué lo digo? porque se trata de organizar elecciones no de suplantar la voluntad popular de los ciudadanos para elegir sus autoridades locales entonces aquí me parece que el debate estaría en términos cómo sería la forma más adecuada para organizar los procesos electorales de este país sean federales, estatales o municipales entonces se han planteado algunas ideas, algunas propuestas a favor, contra yo escribí hace algunas semanas en un medio de comunicación que la demanda federalista no venía yo no veía en ese momento y no como se había presentado públicamente ningún reclamo de los actores políticos que deberían de hacerlo en términos de un federalismo ¿cuál sería esto? bueno, pues principalmente los gobernadores los congresos de los estados los poderes judiciales de los estados las organizaciones civiles de las regiones que demandaran, que se mantuviera esa atribución, esa competencia ese soro en los ámbitos locales salvo las declaraciones que habían hecho los presidentes de los institutos electorales de los estados que ya lo habían hecho en 2007 y que lo reiteraron en la medida en la que esta propuesta ya se iba a presentar salvo ellos ningún actor político había algún político local había hecho nada finalmente en las últimas semanas encontramos las manifestaciones del gobernador del estado de México del jefe de gobierno del distrito federal y apenas hace unos días se dijo públicamente que presidentes de 17 congresos locales habían manifestado que estaban en contra de esa medida y que no apoyarían la reforma constitucional porque para eso requiere el concurso del constituyente permanente las dos cámaras del congreso de la unión y la mayoría de los congresos de los estados para que se apruebe esa reforma entonces parece ser que no nos dicen de qué estado no nos dicen qué presidentes y si esos presidentes tienen el respaldo mayoritario de su congreso porque ahora tenemos congresos locales divididos y donde incluso en muchos casos ninguna fuerza política por sí misma tiene mayoría entonces eso implica el concurso de varias fuerzas políticas al interior de los congresos locales no se dice de qué estado son y si esos presidentes tienen ese respaldo mayoritario de su respectivo congreso el caso es que ya esto modificó el discurso de algunos de los actores principalmente del grupo parlamentario del PRI que tiene la mayoría en el congreso de la unión y además también tiene mayoría y es gobierno en la mejor parte de las entidades federativas entonces no es menor la declaración en términos del actor político que lo dice bien a mí me parece que esta propuesta tiene sus ventajas en términos de buscar cierta homogeneidad de algunos aspectos de la organización electoral de lo que se puede homogenizar por ejemplo en términos de de la gran heterogeneidad en la que se eligen los representantes populares para los congresos locales y esto podría incluso dar pauta para que pudieran sentarse ciertas bases de tal manera que la representación política local también tenga sido cierto referente respecto de la districción federal ahora tenemos una enorme heterogeneidad y donde tenemos una gran diversidad respecto de cómo y cuántos diputados locales eligen en determinadas entidades federativas entonces me parece que el debate no es en términos propiamente del federalismo sino en términos de cómo hacer operativo y sólo hacer más práctico la organización de las elecciones de las entidades federativas concomitantemente con la federación ya se ha comentado aquí que de hecho el instituto federal electoral es un órgano electoral nacional en varios aspectos ya se prevé la posibilidad de que a petición de las autoridades locales pueda organizar elecciones locales esa autoridad nacional para administrar los tiempos del estado en radio y televisión también que ya tiene atribuciones de esa naturaleza pero por supuesto que en esta idea de hacer una legislación electoral nacional única a mí me parece que aquí la una de los retos muy importantes que debe de de visualizarse es que una legislación electoral general no implica para mí una legislación electoral uniforme es decir algunos procesos sobre todo operativos cuando se hace elecciones en el sistema de partidos que tenemos vigente todavía tendrá que revisarse para hacerse simultáneamente con un sistema ahora con candidaturas al margen de los partidos o independientes tendrá que tomar en cuenta la heterogeneidad de la república tenemos varios casos de elecciones de sistemas de partidos concomitantemente con elecciones de usos y costumbres en Oaxaca en Campeche de elecciones de autoridades auxiliares en Tlaxcala y algunos otros ejemplos que tienen esa particularidad a mí me parece que eso tendría que tomarse muy en cuenta y yo establecía una serie de retos que había que solventarse para revisar este tema el primer reto y lo poní y lo puse así es vencer los inconvenientes y obstáculos si no es que el abierto rechazo por parte de los factores del poder local había dicho no se habían manifestado hasta muy recientemente hace algunas unas cuantas semanas unos cuantos días el segundo reto la coexistencia de visiones diferenciadas respecto de la estructura con formación y elección de los órganos de representación política buscando en la medida de lo posible la relación federal-local en la aplicación del criterio que se llama de coterminalidad que podría ser tener distritos electorales locales anidados dentro de los distritos federales lo que podría ser en principio que los primeros pudieran ser en su caso múltiplos de los segundos el tercer reto respetar la estructura con formación y elección de las autoridades municipales de las entidades federativas el cuarto reto es la expedición de una legislación electoral general que lo llamaría así que no implica una legislación uniforme para toda la república se deberá saber convivinar las disposiciones comunes para todas las elecciones con las particularidades que se presentan en diversas entidades federativas el quinto reto sería respetar las dinámicas políticas regionales para la conformación de los sistemas de partidos locales el sexto reto me parece que se debe de conservar a los funcionarios electorales de las diferentes instituciones que se extinguen en su caso si es que se extinguen por los que su desempeño y profesionalismo sea destacado y reconocido y que además conocen la realidad local el séptimo reto tiene que ver con el tema de la justicia electoral local para algunos es simplemente eliminar los tribunales electorales locales y que todo pase directamente al tribunal general es un análisis más concreto y particular de cada entidad cómo realmente han funcionado los tribunales estatales electorales no necesariamente todos los conflictos electorales terminan en las salas del tribunal general me parece que hay un número importante que no es así y el octavo reto es el tema que se ha quedado también ahí dejado de lado que es el tema del derecho penal electoral el tema de los delitos electorales y además que sigue anideado en un órgano del ejecutivo o sea ni siquiera de un órgano autónomo como son los tribunales en algunos casos autónomos o adquitos al poder judicial del estado y en los institutos electorales el tema de los delitos electorales es un tema que también en mi opinión se tendría que contemplar en esta visión ¿cuál sería la propuesta general que yo hago? yo creo que tendríamos que pensar en un sistema nacional de elecciones con una autoridad electoral nacional y autoridades locales bajo un esquema de coordinación nacional sujetos a un régimen de integración de sus autoridades directivas operativas profesionalizadas y al margen de los partidos políticos y de los congresos federales y locales y del ejecutivo federal y locales un sistema de servicio civil que puede llegar hasta los niveles superiores de dirección tenemos ejemplos de ello en las fuerzas armadas es un sistema de servicio civil de carrera y a lo largo de la historia reciente de este país ningún presidente ha nombrado un civil como secretario de la defensa nacional es un miembro de las fuerzas armadas que está formado en el servicio de carrera y en muchos casos no siempre es el servicio exterior mexicano hemos tenido muchos secretarios de relaciones exteriores que son designados por el presidente y que son miembros del servicio exterior excepcionalmente bueno no tan excepcionalmente pero si hemos tenido casos donde pues se nombra un funcionario que no tiene que ver con ese con esa carrera que además son las carreras del servicio civil más añejas en nuestra administración pública federal porque no pensar que también eso puede ocurrir en un servicio civil de carrera en ámbito electoral nacional federal y de las entidades federativas muchas gracias muy bien ahora vamos a pedirle a Elizabeth Lucepeña que nos da el favor de presentar su ponencia titulada transitando del federalismo al nacionalismo electoral gracias buenos días a todos y a todas los presentes en este recinto antes de dar inicio quiero expresar mi agradecimiento a la SOMER y a las instituciones encargadas de organizar este congreso por permitirme compartir mi experiencia en el ámbito federal y local desde mi condición de ciudadana mexicana interesada en los asuntos públicos de mi país es para mí un honor compartir esta mesa de reflexiones con la coordinación del doctor Leonardo Valdés Urita por su respetable trayectoria profesional en materia electoral y con cada uno de los expositores presentes asimismo agradezco también la hospitalidad de las autoridades locales y de los habitantes de esta hermosa ciudad de la cual me llevo muy grata y mi vida vivencia sin más preámbulo el objetivo primordial de mi ponencia verse en destacar la importancia que tiene en la actualidad transformar el modelo institucional en materia electoral en respuesta a la problemática de las autoridades encargadas de la organización de los comicios electorales en territorio nacional así como del descontento social que existe en relación a la opacidad en el origen aplicación de los recursos públicos que reciben como financiamiento los partidos políticos y la insatisfacción del funcionamiento en la vida democrática en México los antecedentes son las experiencias que obtuve en el desempeño del cargo como consiguiere electoral propietaria en el ámbito federal para los procesos federales 1999-2000 y 2002-2003 en el distrito electoral 06-concabecera en Coacalco Estado de México en el ámbito local en los años 2005 y 2006 en el distrito electoral número 21 en el Catepec de Morelos Estado de México para la elección de gobernador y la elección de diputados locales de la experiencia obtenida en el IFE constaté el profesionalismo de los miembros del servicio profesional electoral del instituto en el desarrollo de cada una de las etapas del proceso electoral así como la participación de los integrantes del órgano electoral en estricto apego a los principios rectores de certeza legalidad independencia imparcialidad y objetividad de manera directa participé en los procedimientos de verificación de las medidas de seguridad en boletas actas listas nominales y líquido en delebre en la elección de 2003 observando la autenticidad de la documentación electoral y la efectividad de líquido indelebre la cual se realizó en cuatro momentos diferentes previo a la entrega de los paquetes electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla durante la jornada electoral después de realizar la sesión del cómputo distrital y con la recolección y envío de muestras de líquido indelebre para la certificación de su autenticidad hechos que cambiaron significativamente mi opinión respecto a la organización de las elecciones en México por su parte en mi experiencia en el instituto electoral del estado de México pude constatar que si bien es cierto dio cumplimiento a las disposiciones normativas establecidas en la materia también lo es que en la ejecución de las actividades inherente al desarrollo de los procesos se enfrentó a las consecuencias de la transitoria capacitación que brinda a los miembros del servicio profesional electoral así como a los capacitadores asistentes situación que de manera directa se reflejó en la capacitación e integración de las mesas directivas de casilla ello derivado a la falta de capacitación que produce el modelo transitorio en la instalación e integración de las juntas distritales ejecutivas situación que conlleva a una acción de forma emergente para dar cumplimiento a las actividades inherentes al proceso electoral en función de ello me parece rescatable y muy interesante lo que establece el acuerdo quinto en el pacto por México que entre líneas destacó las que me parecen más relevantes aprobar una ley general de partidos reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos disminución en los montos de tope de campaña una racionalización del uso de los anuncios publicitarios y prohibir el uso y la entrega de utilitarios de promoción electoral así como fortalecer la legislación para evitar el uso de esquemas financieros y recursos de origen ilícito aunado a ello y lo más importante crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única que se encargue tanto de las elecciones federales como de las estatales y municipales ¿Por qué transitar del federalismo al nacionalismo electoral? Estimo que los puntos de dolor del actual modelo electoral que en gran medida retoma el pacto por México son temas de gran envergadura y trascendencia que la creación de una autoridad electoral de carácter nacional como una legislación única pueden resultar elementos que garanticen a una sociedad cada vez mejor organizada más informada y participativa que sus preferencias políticas son respetadas y que la administración de los recursos públicos es eficiente responsable y transparente no perder de vista que las reformas en materia político-electoral paulatinamente han ampliado la esfera de atribuciones legales del IFE en asuntos del ámbito local y municipal tal es el caso de la última reforma institucional en la cual se le instituye como autoridad responsable y sancionadora en la administración del tiempo que corresponde al estado en rádica división en abono a lo anterior se adiciona un pago que establece que los servidores públicos de la federación los estados y los municipios así como el distrito federal y sus delegaciones tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad de los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos en ese contexto de manera muy oportuna un año posterior a las últimas reformas la organización de los estados americanos OEA a través del informe final de la misión internacional para presenciar las elecciones federales de diputados del 5 de julio de 2009 en los estados mexicanos realizó algunas observaciones que me parecen muy rescatables para la conjuntura política de la actualidad en la cual señala que los estados tienen libertad para definir sus propios calendarios que las casillas de votación son diferentes para las elecciones locales y las federales y que finalmente las reglas electorales incluso las más básicas no son uniformes asimismo plantea que este esquema el actual esquema enfrenta desafíos singulares para la organización de los procesos electorales mexicanos y exige en primer lugar una fina coordinación entre el IFE y los institutos estatales para asegurar que ningún detalle entorpezca el derecho ciudadano al voto en segundo lugar este modelo implica que los hechos que los niveles de calidad de los procesos electorales varíen de un estado a otro y por último implica el aumento de los costos totales de la organización de un proceso electoral pues muchas tareas se duplican al ser realizadas mentalmente por el IFE y por los institutos estatales incrementando los gastos preponderantemente hace énfasis que el IFE tiene un control preciso de las distintas etapas del proceso electoral los visitantes extranjeros notaron que 23% de los electores no tenían conocimiento de la ubicación de su casilla específicamente se agravó este inconveniente en el Estado de México o la combinación de espacios no adecuados como centro de votación y la falta de información acerca de la ubicación de la casilla estas observaciones presentadas por la Organización de los Estados Americanos evidencian un modelo institucional electoral que requiere de una transformación que realmente garantice elecciones libres pacíficas transparentes imparciales y bien organizadas que lejos de dificultad la misión del sufragio facilita en forma ordenada la participación de la voluntad política del electorado es importante destacar que las misiones de observación electoral se han convertido en un instrumento esencial para la promoción y defensa de la democracia en el continente sobre estos tópicos me parece importante traer a la mesa los resultados de la segunda encuesta nacional de opinión ciudadana 2003 en la cual podemos ver el grado de satisfacción e insatisfacción del funcionamiento de la democracia en México de la situación que prevalece actualmente en lo político en el país de la creencia que tienen en los partidos políticos si realmente están representando sus intereses el resultado de esta segunda encuesta nacional tiene varios aspectos no obstante destaco tres particularmente la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia en México la mala situación política del país y la enrarecida confianza a los partidos políticos por su parte transparencia mexicana en su informe especial sobre los mecanismos de queja y denuncia en materia electoral para los programas sociales federales y estatales señaló que si bien existen mecanismos para la presentación de quejas y denuncias todavía hay un porcentaje importante de programas que aún no se encuentran debidamente blindados es decir que los recursos que son otorgados se alejen de los fines electorales por último estimo que la vía idónea para dar respuesta a la problemática actual consiste en transformar el actual modelo institucional electoral ya que ha dejado en evidencia una falta de autonomía de gestión dispende y opacidad en el ejercicio de recursos públicos duplicidad de funciones en los institutos electorales falta de credibilidad de resultados inequidad en las contiendas entre otros aspectos evidentemente la reforma político-electoral es una demanda constante por parte de los partidos políticos y de la sociedad por lo que es importante considerar que es necesario construir consensos que le permitan a México transformar sus instituciones en atención a la problemática actual a una realidad cambiante que cada vez se presenta con más desafíos por afrontar en breve pero no 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 ni entrego con salida muchas gracias también a ti Santiago muy bien ahora vamos a pedirle a José Antonio Reyes Victoria que nos haga el favor de hacer su presentación si es que se encuentra en la sala no siendo así en materia este es un tema no novedoso aparentemente novedoso pero ya tiene más de una década de estar presente en el debate pues político en el país estos son pues los dos objetivos fundamentales del trabajo presentado analizar estas propuestas del PAN y del PRD y además pues hay una propuesta alternativa de construcción institucional pues muy apretadamente pues los antecedentes el asunto de una institución nacional de elecciones que se encargara de organizar las federales y locales pues viene del año de 2001 en aquel entonces se presentó por primera ocasión esta propuesta el partido de la revolución democrática hasta lo incluyó en su programa partidario y en aquel entonces pues no hubo condiciones políticas para que una idea de esta naturaleza prosperar no hubo mayor impacto político en el ámbito legislativo no llegó a la disecución la reforma 2007-2008 resucitó la discusión pero no pasó tampoco se quedó ahí guardado en el cajón en 2010 volvió a resucitar el partido de acción nacional a través del senador José González Morfín pues volvió a plantear el asunto y pues ahora sí que esta idea no estaba muerta solo andaba de parranca porque volvió a resucitar en 2013 con el pacto por México resucitó la propuesta digamos son así de manera rápida un recorrido de la propuesta donde esta idea de centralizar la organización de las elecciones ha estado presente y yo agregaría un elemento de carácter político para la reflexión la centralización de la organización de las elecciones federales que se da a partir de 1946 tiene una lógica política concreta y específica que se deriva del proceso de consolidación del estado por revolucionario era una manera de quitarle a los caciques locales a los presidentes municipales la organización de las elecciones sociales entonces ese era un objetivo político el asunto desde mi punto de vista es que no se observa con claridad cuál es el objetivo de este proceso de centralización en un instituto nacional de elecciones se habló de dos objetivos fundamentales y aquí lo que hago es un recorrido de la propuesta de las fechas cronológicas pero cuál se habló de bajar el costo de las elecciones y evitar que los gobernadores metan la mano los procesos electorales lo del costo o de la disminución del costo de las elecciones ya no está en la mesa la discusión porque ya quedó claro que no va a ser más barato ya les quedó claro que no va a ser más barato porque además nadie ningún partido político ninguno de los que han propuesto esta idea tienen un cálculo financiero de cuánto costaría hacer o construir este tipo de instituciones solo queda el argumento político de que los horrendos gobernadores los meten la mano son los horrendos gobernadores de todos los partidos y que se apropian de las instituciones electorales entonces ese es el argumento que ha prevalecido pero yo creo que hay argumentos que no están presentes públicamente pero si están implícitos en las posturas que tienen estos dos partidos frente a la creación de un instituto de las elecciones ahora tienen similitudes y tienen diferencias son los principales impulsores de la idea pero tampoco ellos mismos tienen una fuerza lo cual el proceso de negociación pues ha tenido como resultado una complejidad política muy grande al grado de que creo que la idea del INE como inicialmente se planteó con la desaparición de los institutos electorales y locales esa ya no va a prosperar en este momento pero también tiene cada ocurrencia por ejemplo el que el Instituto Nacional de Elecciones elija a los consejeros de los institutos locales me parece una locura me parece una locura porque es meter un nivel de tensión política a la institución electoral nacional es enfrentarla con los gobernadores es enfrentarla con los partidos a nivel local es enfrentarla con las fuerzas políticas a nivel local digamos que en nuestro país derivado del sistema federal hay dos niveles de acción política hay una acción política local y hay una acción política nacional entonces y estos dos niveles suprimirlos y pensar que se queda el proceso político en un solo nivel tiene un grado de dificultad y de complejidad que no se ha dimensionado porque ese es el principal problema que yo veo en el INE se está planteando desmantelar la institucionalidad electoral de la transición democrática pero no saben a dónde van quienes lo proponen y creo que desmantelar la institucionalidad electoral de la transición democrática sin saber hacia dónde vamos me parece es muy riesgoso para la estabilidad política del país yo que fui dinamitero del sistema metafóricamente hablando la estabilidad política es un elemento de preocupación central en mis reflexiones políticas desde hace tiempo y mi paso por el instituto electoral del distrito federal pues fue una buena lección para apreciar de una manera pues amplia la estabilidad política del país entonces hay este problema de carácter político que los actores que proponen el INE no han valorado desde mi punto de vista adecuadamente entonces ahí está un comparativo sencillo de la reforma constitucional los costos bueno ya hablamos de que no el único que hizo un cálculo de costos fue el senador Barbosa el coordinador del grupo parlamentario del PRD y dijo que saldría como en 50 mil millones de pesos más o menos o sea el cálculo de buen cubero porque tampoco hubo no se presentó un cálculo financiero más o menos pues puede ser que sí puede ser que no puede ser que sean mayores recursos ahora en lo personal desde 2001 yo tengo una posición respecto a este tema que es la que estoy manifestando el día de hoy y también tengo una alternativa propuesta desde aquel entonces que la he publicado en diversos momentos no desaparecer al IFE no desaparecer a los institutos electorales estatales modificar las atribuciones del IFE que se quedara como órgano rector pero los institutos electorales estatales en mi experiencia y en mi conocimiento de esos organismos que no son perfectos aquí podríamos frasear a Pablo Milanes en esa canción del breve espacio no son perfectos pero se aproximan se aproximan a algo que pues uno desea desde la perspectiva democrática institucional entonces son capaces de operativamente organizar elecciones de capacitar de instalar las casillas de hacer el recuento de los votos si son capaces hay una la mayor fortaleza de las instituciones electorales sean federales o locales es su capacidad operativa los problemas vienen en las discusiones políticas son las decisiones de las sanciones aunque a veces pues si hay consejeros que se cantean para un lado con toda transparencia entonces ese es otro tipo de problema pero más hay que decirlo también pues hay hay el fraude tradicional del pasado como operación de estado ya no se puede realizar porque en los institutos electorales existen pesos y contrapesos y se digilan unos a los otros eso me lo han platicado así así es entonces la propuesta es de que operativamente la organización de las elecciones la podrían hacer los institutos locales dar las calificar las elecciones de diputados federales calificar las elecciones de senadores como alguna vez lo hicieron entonces esa es una alternativa así en términos diversos ahora esta es la última diapositiva porque me quedan cuatro minutos este preguntas para las que no hay respuesta y se podrían hacer más preguntas todavía no tienen un cálculo de indemnizaciones de los trabajadores de los institutos y los tribunales y quiénes va a pagar los estados o la federación quién eso ya es un conflicto conmigo los conflictos laborales contra el INE como padrón sustituto quién los sufragará y quién los va a enfrentar jurídica y políticamente se tendría que ser el INE ningún grupo parlamentario ha presentado una idea del número de reformas legales que se tienen que realizar tienen que reformar pues diversas disposiciones de carácter legal crear un nuevo código electoral nacional o sea los procesos de negociación de las reformas electorales en nuestro país generalmente han durado más o menos un año un proceso de negociación por ejemplo de la LOP en 77 luego del código federal electoral en los 80 un año entonces muy complejo y las demás leyes que hay que reformar que no hay tampoco no tienen un inventario luego el número de reglamentos o adecuaciones que tendrá que elaborar el INE ¿cuántas fueron 53 o 57 nuevas atribuciones con la reforma de 2007 53 y fue algo complejo en este caso serían muchas más sería mucho más complejo el proceso de organización interna de esta nueva institución política no hay una propuesta clara de cuál sería la estructura orgánica básica que estaría en la ley electoral sobre la organización del INE o sea se va a ciegas si tener claras estas alternativas ¿cuándo se incrementará el presupuesto del INE con tres consejeros electorales más y la nueva estructura? ¿quién calificará las elecciones de gobernadores diputados locales y ayuntamientos? entonces todas estas preguntas no tienen respuesta por parte de los actores políticos y son preguntas que hay que responder desde el punto de vista normativo y político ahora concluyo con la idea ya dicha de que no hay rumbo ¿cuál es el objetivo? ¿hacia dónde? ¿cuáles son las causas fundamentales de esta reforma política? desde mi perspectiva van desde el desconocimiento de la operación de la operación de la organización concreta de las elecciones pasa por el ánimo de los partidos que perdieron elecciones y también claro que hay mal comportamiento de los gobernadores tampoco son inocentes hubo algunas trapacerías que no pudieron ser generalizadas fueron muy focalizadas pero sí hubo algunas trapacerías en elecciones locales entonces pero desde mi punto de vista el asunto es de que no hay claridad hacia dónde lleva esta propuesta de la creación de un instituto nacional de elecciones y hay muchas preguntas sin respuesta y que además deberían de estar de estarse analizando con todo detalle y con todo cuidado porque lo que está en juego es la estabilidad política del país la creación de una institución de esta naturaleza implica una transformación de los equilibrios de poder en el país está bien pero ¿hacia dónde vamos? el problema es eso que nadie sabe hacia dónde vamos hacia el desequilibrio hacia la inestabilidad política muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ver colegas tenemos casi una hora para desahogar la parte de la parte de análisis y debate en virtud de que son solo tres ponentes les voy a pedir a los tres que hagan el favor de pasar acá para acompañarme y así podamos iniciar una buena ronda de preguntas comunitarios no nos hace falta unas sillas son animables a los tres que se ha roto en las arcatecas una idea de más como son sus propios anfitriones pues les damos la idea también felicito a la mesa al ponente y a los ponentes por sus por sus trabajos muy documentados y muy polémicos yo más bien me intervino por hacer un par de reflexiones que van en el sentido de lo que suña Santiago el profesor Santiago pero partiendo además de una premisa que quizás va a tener que ver en esas discusiones de continuar evolucionando porque tengo la impresión de que hacia allá van pero de que no somos muy buenos en nuestro federalismo en las relaciones que creo que tarde y temprano llegaré allí que son alteraciones intergubernamentales creo que creo que hay un déficit con respecto a otros federalismos con respecto a la en la dimensión de esto que denunciamos como los factores multiniveles a los intereses que se desencuenten en términos niveles y me parece que este modelo podría estar también abonando a que a que sigamos siendo altamente deficitarios eso por un lado como por un lado mi reflexión es si les ameritaría no al contrario con los ponentes es ¿qué pasaría qué pasaría con los partidos políticos estatales? Nuestro país está construido como usted decía hoy en la mañana en un foro sobre todo en la primera mitad del siglo XX alrededor de múltiples organismos estatales y que hacen parte de la cultura yo creo local en México en algunos casos han venido menos pero en otros ha aumentado su presencia Zacatecas por ejemplo para la década de los 90 llegó a tener tres tres partidos políticos estatales por ahí anda la violación y van desapareciendo pero esto es lo que desaparecen porque son absorbidos por las por las estructuras partidistas nacionales sin embargo no es que están en latencia procesos locales que pueden conducir hacia la formación de estos partidos y me parece que esto estaría quizá llegando a un punto de tensión en el futuro son hipótesis en todo caso con respecto a las estructuras partidistas nacionales y el segundo comentario ya en ese orden de los partidos nacionales y sería como una pregunta ¿no será que escuchando también Santiago es que debajo esta figura se está generando una sobredimension un sobredimensionamiento de estos partidos porque aunque tengan el nombre de nacionales también no cubren de manera satisfactoria toda la geografía del país entonces esto quizá podría desbalancear algo que al final va a tener que preguntar sobre la calidad de la democracia y de la representatividad son así como el comentario gracias gracias trabajo en el instituto electoral del DF y soy miembro de la SOMED yo quiero plantear un asunto que me parece que si hay que tratar de entender el contexto en el cual se está dando este proceso de la creación del Instituto Nacional de Elecciones hemos visto que la toma de decisiones de los diputados pues no les preocupa mucho el asunto del diagnóstico o hacia donde va el asunto o sea finalmente ellos toman una decisión y sobre esa decisión empujan la aprobación de iniciativas o de elecciones entonces yo creo que el Instituto Nacional de Elecciones va el asunto es hacia donde va este me parece que no va a haber acuerdo para nombrar a los cinco consejeros electorales que faltan en el IFE y que van a plantear el asunto de ir hacia un INE para nombrar a nueve consejeros electorales y ahí va a haber un debate a once y ahí va a haber un debate sobre el asunto de con qué organismo se hace la selección de estos once consejeros entonces por ahí va el asunto el tema de la desaparición de los institutos electorales me parece que se va a posponer que en este momento no se va a aprobar la desaparición pero en los siguientes años va a continuar el debate porque la tendencia es a que desaparezcan los institutos electorales puede ser hacia el 2016 pensando en la elección del 2018 pero la tendencia va hacia allá y si es preocupante que los legisladores aprueben leyes que finalmente no contengan el diseño institucional que se está planteando para el instituto electoral el instituto nacional de elecciones porque ahorita si tenemos el diseño del IFE y de los órganos locales pero no sabemos cuál es el diseño que se plantea para el instituto nacional entonces me parece que por ahí va el asunto y creo que sería bueno darle mayor amplitud al debate con relación a la creación del libro que me parece que si va el asunto de elecciones gracias alguien más sí mi nombre es Carolina Marín no tengo nada que ver con el IFE vengo de la universidad nacional autónoma de México soy abogada ahorita estoy estudiando una maestría así que nada que ver con la cuestión electoral y mi opinión va en sentido como mera ciudadana señalando la siguiente la siguiente situación derivado de los antecedentes de la de las elecciones en México de su organización de su calificación y estoy hablando de por supuesto desde antes de la década de los ochentas en la que inclusive el propio gobierno en turno era el encargado de organizar las elecciones yo creo que en este sentido tendríamos que mirar hacia atrás mirar los antecedentes que tenemos y no olvidarnos de la historia y de los motivos por los cuales se han creado instituciones y tribunales electorales independientes o autónomos en este sentido considero un retroceso un retroceso en la democracia en el federalismo en la autonomía y en la supuesta soberanía estatal bueno de cada estado entonces mi pregunta va en ese sentido para los tres ponentes no consideran esto un retroceso es decir no es no es más importante fortificar cada uno de los institutos estatales limpiarlos porque inclusive el primer ponente señalaba que no sería como un despido de las personas que trabajan en los institutos sino rescatarlos o colocarlos de nueva manera en el instituto nacional que se plantea eso sería a final del día considero que lo mismo para efectos prácticos si volvemos a meter la misma gente pues eso y nada es lo mismo entonces a final del día considero que lo importante y va a reserva de sus respetables opiniones considero que es un retroceso tratar de centralizar las ideas o en un momento dado plantearlo tal cual o sea si es una situación donde se va a centralizar decir si vamos a centralizar pero no pretender disfrazar una situación donde se van a respetar la soberanía de cada estado cuando lo cierto es que es lo que lo que más se va a debilitar gracias muchas gracias alguien más por favor hay el orgullo del Estado de México en las consideraciones de INE la desaparición virtual de los órganos electorales locales una de las preocupaciones mayores es el manejo y no está en tela de juicio la operación de los órganos electorales locales sino el órgano de dirección de las instituciones locales que es a través de los acuerdos que realizan los partidos políticos si yo me pongo a pensar en las consideraciones en la integración de los grupos parlamentarios o las bancadas en las cámaras de diputados ningún partido a nivel nacional tiene en algún órgano local la mayoría calificada los dos tercios para aprobar la designación de consejeros podría haber alguna excepción y pediría una disculpa por aceptar la comisión si esto es realidad entonces el problema no son estrictamente los órganos locales sino son los partidos políticos que toman las decisiones de manera regional y de acuerdo a sus propios intereses y eso entonces deberíamos de valorar de cómo vamos a perfeccionar el comportamiento de los partidos políticos en la toma de decisiones son fracciones parlamentarias representando una ideología o son fracciones de partidos en una toma de decisión y bien lo manifestaba usted hace unos minutos más que es ahí donde debemos de visualizar la estatura de políticos y de nuestra clase representativa para alcanzar estas acciones ¿qué son los consejeros electorales? para mi gusto es una elección en segundo grado de representantes populares porque son a través de nuestros propios representantes populares que nace esa manifestación luego entonces si son electos por los ciudadanos los consejeros luego entonces no tiene por qué entrar a una elección masiva ahora ¿quiénes son los que pueden llegar a ser consejeros? yo visualizo y dicen es que deben de ser las instituciones académicas las que deben de hacer propuestas sí pero solamente del personal académico y entonces vamos a hacer una depuración de la ciudadanía y solamente los intelectuales entre comillas los que tienen derecho a ser consejeros o tiene que ser gente que tenga conocimiento desde las estructuras de las instituciones electorales o estudiosos de otra manera y que no necesariamente pertenecen a las universidades eso lo ruego obviamente característico para